Bueno, ante todo muy buenos días, mi nombre es Alberto en esta oportunidad les vamos a enseñar a descargar la aplicación Google Meet y cómo usarla en un dispositivo Android en este caso nos vamos a dirigir a nuestra tienda online que tenemos, que es Play Store y en la parte de arriba vamos a digitar Meet podemos buscar y escogemos la tercera opción que dice Google Meet bueno, la aplicación Google Meet en simples palabras es una aplicación muy ligera y que te permite muchas ventajas en este caso poder crear y unirse a reuniones muy fácilmente poder administrar la misma reunión y la ventaja que también resiste la capacidad de 250 participantes procedemos a instalar bueno, en este proceso va a depender mucho de la velocidad de su internet que tengamos en el celular esperamos a que pueda instalarlo y proseguimos con la acción de abrir bueno, nos da una pantalla de bienvenido a Meet le ponemos continuar nos pide dos autorizaciones Meet para poder acceder a la cámara le podemos permitir y para poder acceder al micrófono también le podemos permitir en este caso ya ha iniciado el Google Meet entonces ahora les vamos a enseñar a poder a poder entrar a una reunión en este caso siempre nos mandan tal vez un link por WhatsApp vamos a ver en este caso nos han enviado este link y simplemente nosotros le hacemos link clic al link y nos pide usar mediante qué app entonces nosotros seleccionamos Meet y solo una vez bueno y acá ponemos unirse a la reunión y entonces nosotros ya hemos ingresado a la reunión con esto terminamos este video espero que les guste denle like y sigan nuestro canal gracias gracias